... Bueno, yo espero que los tribunales de justicia digan la verdad, porque hasta el momento ha sido una cadena de mentiras Y en definitiva tenemos a un joven que ha sido asesinado, eso es lo que hoy día se establece y lo dice el propio ministro de justicia Hemos convocado la comisión de seguridad ciudadana del miércoles al director de carabineros por cuanto quedaron muchas preguntas sin responder Yo entiendo el interés del ministro del interior de hacer un punto político y una justificación colegial de los hechos Pero no dan cuenta de la gravedad de lo que ocurrió en términos de la credibilidad que termina perdiendo carabineros Y no solamente por la seguidilla de casos penosos que todos hemos conocido, sino que por este acontecimiento que de verdad dejó hoy día Sin un interlocutor que sea considerado por la ciudadanía como válido en términos de decir la verdad La verdad la ha dicho un joven de 15 años que además entiendo fue mal apresado y que él puso la información sobre el tapete Yo espero que podamos efectivamente en la comisión de seguridad ciudadana establecer una serie de puntos cuyas preguntas fueron hechas y no fueron respondidas Como por ejemplo, nos llama la atención que un comando tan capacitado como dice el comando jungla Tenga cámaras que se pueden comprar en un mall Y literalmente es así, por cuanto las policías más avanzadas del mundo lo que tienen son cámaras Que pase lo que pase, están transmitiendo a una base online en tiempo real Bueno, eso fue lo que efectivamente dijo, señaló que el nombre era otro Pero en definitiva todo el mundo lo identifica como jungla y nadie lo había mentido excepto ahora hace un poco rato atrás De tal manera entonces que tenemos aquí un sistema operativo que está utilizando tecnología que no es la que corresponda para dar certezas a quienes se ven involucrados a esto Tanto para defender el operativo como para constituir un medio de prueba Aquí se borró un medio de prueba, se eliminó, por lo tanto se falsificó instrumento público Eso es un delito, lo hemos dicho con mucha claridad De tal manera de que cerramos la sesión diciendo que esto no se resuelve con más o menos equipamiento El problema de la Araucanía se resuelve con un gran acuerdo político nacional e implementado para ello Gracias 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 Gracias